Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega? Ya es hora que nos hablemos raro y de frente, no queda ya entre nosotros ni compasión Tus cosas me dejan seco y diferente, tus besos ya no me dan frío ni calor Y no te quedan lágrimas, y no te quedan lágrimas, y no te quedan lágrimas Que abran de mi corazón, y no te quedan lágrimas, y no te quedan lágrimas Y no te quedan lágrimas, de más yo quedo con Dios Tuviste mi vida entera puesta a tus plazas, hiciste de mi cariño tu propiedad Paga más con los cariños y eso no basta, no puedo seguir diciendo tranquilidad Y no te quedan lágrimas, y no te quedan lágrimas, y no te quedan lágrimas Que abran de mi corazón, y no te quedan lágrimas, y no te quedan lágrimas Y no te quedan lágrimas, y no te quedan lágrimas, y no te quedan lágrimas Y no te quedan lágrimas, y no te quedan lágrimas, y no te quedan lágrimas Y no te quedan lágrimas, y no te quedan lágrimas Y no te quedan lágrimas, y no te quedan lágrimas, y no te quedan lágrimas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.